Bueno, pues, bienvenido a la casa de los preposos. Eh, 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 Sus, todavía, todavía, mi querida Jimena, no es esa parte, todavía, por favor. Otra vez, ¿no? Sí, sí. Jefa, entienda que somos dos, ¿no? Somos dos. Cállate y conduce, con mi Nacho no te metas. ¡Eh, no pillo! ¿Conoces a Maripilli? Espera, vato, la tengo en las redes, yo la sigo, es mi amiga, la quiero mucho. No, papi, no, papi, no, papi, acuérdate que tú me bloqueaste de Twitter, me bloqueaste de Twitter, no me dejaste seguirte, papi, yo quería seguirte para coquetearte y no me dejaste. ¿Qué pasó, papi? Eso es tuyo. Hoy Maripilli y Cupillo, que se encuentran aquí con nosotros, se enfrentan al dilema. ¡Dormir! ¡Juntitos! ¡Cúmame! Mira, papi, ¿qué te parece si duermo así? ¿Qué te parece así? ¿Así te gusta? Vamos a dar tema de eroterapia, ¿te parece? Tengo sueño, tengo sueño. Vamos a dar tema de eroterapia, ven. ¡Ay, no! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡Yay! ¡Ay! 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 ¡Ay!